Las capacitaciones de la Unión están programadas, hay polos de desarrollo que le llaman polos de capacitación. Esta iniciativa es propia del club en generar esta seguidilla de capacitaciones. Por ahí ya es una época donde la competencia ha terminado y me parece muy oportuna la época para ya empezar a planear y planificar lo que es el 2020. Pero estamos hablando de una capacitación oficial. Sí, efectivamente. Están temas pautados, programados, correlativos uno con otro para que tenga un sentido. Para que al finalizar a tus entrenadores y chicos les quede un contenido, un objetivo. ¿Y a quién se busca llegar con esta capacitación? Entrenadores y jugadores. Jugadores del bloque de 14 años a 17, 18. También están las niñas, señoritas de rugby femenino y entrenadores. Todos los entrenadores del club están abocados y convocados a asistir. Esperemos que estén. Contribuye esto a seguir apostando al crecimiento del rugby cordobés y sobre todo del rugby femenino. Acá por ejemplo tenemos un plantel de mujeres que se han metido en el rugby y que es muy numeroso. El rugby está creciendo a paso agigantado en Argentina, en Córdoba y sobre todo en Córdoba lo que es el rugby femenino. Hay, te diría, cerquita a 40 clubes que presentan equipos de rugby femenino en lo que es nuestra unión. La unión cordobesa es la unión que más femeninas tiene encriptas en lo que son las inscripciones war. Es la unión que más jugadoras tiene. Y siguiendo la bajada, Belville es importante, es protagonista en los encuentros femeninos. Y esto decían los responsables del programa de introducción al hockey. Este campus consiste en gente que todavía no sabe lo que es el hockey o gente que ya sabe, tiene un poco de cancha lo que es el hockey. Lo que hacemos es como si fuese una clínica. Preparamos ejercicios y juegos que puedan hacer, cosa que entiendan lo que viene siendo el hockey y lo que va a ser el hockey. La idea es que las chicas empiecen a, o los chicos que vengan, empiecen a tener el contacto con el hockey que sea necesario para después poder jugar y que la idea es que queden jugadores en este club. Y yo hace nueve años que estoy jugando, juego en Villa María, en el Club San Martín, igual que mis compañeras. Pero sos de Belville vos, ¿no? Sí, soy de Belville, soy de acá y jugué en Villa María, juego en Villa María hace un tiempo, sí. Yo soy arquera del Club San Martín y también vinimos por mi amiga que me invitó, que es de acá. Bueno, ayudar también a que crezca un poco el hockey del interior. Muy bien. Bueno, ¿y cómo está esa tarea de crecimiento del hockey? ¿Viene bien? Digamos, surgen nuevas jugadoras, en fin, ¿va creciendo esta actividad deportiva? Sí, va creciendo bastante esta actividad, pero bueno, viste que el interior siempre cuesta un poco más. Y hay que incentivar, haciendo esto clínica, de llamar a la gente. No somos profesores, pero sabemos lo que es el hockey, jugamos siempre. Por ahí, qué sé yo, el hockey creació mucho en la Argentina con los seleccionados, el de varones, que vengan más chicos a jugar, sobre todo chicas. Es muy común el hockey en chicas, en hombres es menos común, pero está creciendo cada vez más. Y hay que incentivar a los chicos que vean lo que es el hockey, no solamente los deportes más comunes, en hombres. Está bueno y va a crecer así.